Tienes un mensaje para el güereber, es que perdió su canal. ¿Perdió su canal? ¿No sabes dónde? Hola güereber, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Digo, ante el pasado, pues una disculpa lo que haya sido. Yo sé que te llamaba esclavo de las visitas, chango, simio, primate. Muchachos, ¿algo que le tenga que decir a güereber tu morro de que perdió su canal? Una pena, luego le pasa a cualquiera, ¿no? Ni modo. Pues un descuido, ¿no? Un descuido. Le pasa a cualquiera. Hace que todo pierda. Incluso apestas medio de la verga, como si tuvieras corucos, ya sabes, como paloma del centro, güey. Lo siento mucho de grandes seres que fueron en ese canal, hackeado, como fraccionamiento mofeta, soy mujer y me aguanto. También nunca te dije bien que te apestaba el hocico. Unas palabras para el güereber. Un perro, gato, lápiz, portería, bastón. Que normalmente, pues, dueles como a pañalito de bebé. Bueno. Los finijarios. Qué tristeza. Estoy muy triste. Me voy a embriagar. Gracias. A ti. A la goma, a la goma, chantes, sin canal. Que le ayuden, a ver ahí la gente de YouTube, no, es que nada, le mandamos un mesajito ahí, todo. Es una recolecta acá, para que recupere el canal, las marchas, y yo sé que lo va a recuperar. Yo lo sé, yo sé que lo va a recuperar. Gracias. El güey que quiere que vayan a grabar, pero no quiere pagar nada, ni siquiera porcentaje de su canal, güey. Eso sí. Bueno, y algo bonito. Pero de qué es esto, para qué es. Pues ves que he perdido su canal. Ah, se siente culero, ¿no? El canal que tú abriste. Ah, sí, bueno, sí, que te hackearon tu canal, güey. Qué pedo. Bueno. Obviamente todos sabemos el de delantero de Murciélagos y sus tres minutos. Cuando nos pasó la primera vez, que todos tuvimos que volver a empezar canales, se siente culero. Entonces, ojalá se resuelva, pero la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de Adobe, de Photoshop, y espero que pues sigan subiendo este tipo de contenidos, porque me han hecho amigos mejor editar. En fin, lo que te haya dicho en el pasado, lo que haya sido en el pasado, güey, pues venga, mucha fuerza, güey. Tú puedes salir de esta, estamos contigo, güey. ¿Qué opinas del Weaver? Le quitaron su canal. ¿Te caí bien el Weaver? ¿A ti? Yo dije que sí. Piches muertos de hambre. A mí me vale verga el Weaver, ¿sí? Estoy ocupado, no, no, no tengo tiempo para fijarme en gente pobre, pobretona. ¿Sí? Voy a decir una frase que me motivó en estos días de depresión. Y dice así, al final, todo estará bien. Y si no está bien, no hemos llegado al final. ¿Eh? Qué no más de la vida, chau. Chau. ¿Qué?